Luego de que cumpliera cuatro meses de arresto por ingresar a Paraguay con documentos falsos, a Ronaldinho parece que el panorama comienza a observarse alentador, según su abogado. Sergio Queiroz, representante legal de Diño y su hermano Roberto, explicó que las autoridades paraguayas han guardado silencio, ya que poco a poco se han caído las pruebas en contra de sus clientes. La Fiscalía está en completo silencio, ya que no encontró nada en contra de mis clientes y ahora no tiene forma de explicarse el porqué del arresto ilegal y arbitrario, comentó el representante legal, quien agregó que no se ha encontrado nada comprometedor en contra de Ronaldinho y su hermano. El arresto domiciliario podría durar hasta seis meses y dentro de este periodo que finaliza a principios de septiembre, el Ministerio Público deberá concluir las investigaciones y presentarlas a los tribunales. En caso de que no se encuentre nada comprometedor, su salida será inmediata de prisión o bien del arresto preventivo donde Diño se encuentra actualmente. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.